El Cuartel de la Montaña fue construido en 1906 bajo el gobierno de Cipriano Castro. En este recinto, Venezuela tuvo su primera academia militar y desde allí el presidente Hugo Chávez dirigió la rebelión del 4 de febrero de 1992. Hoy es lugar de peregrinación para miles de venezolanos que visitan al líder supremo de la revolución en su sitio de descanso. Abre de martes a domingo, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Hay tres rutas por las que se puede llegar al Cuartel. Desde la estación La Paz se toma la ruta 605 del sistema Metrobús hasta llegar al 23 de enero. Desde la estación de Agua Salud que da a la calle La Cañada se puede tomar una unidad de la línea La Sierra. Desde la estación del Silencio están habilitadas unidades de Buscaracas que salen cada 15 minutos y prestan el servicio completamente gratis para los visitantes. Vengo desde el estado de Agua Salud que al Tigre y vengo a visitar a mi comandante. Cada 15 minutos sale un transporte para arriba y bueno me parece bien. ¡Gracias! Y en este momento cuando entras allí sientes el dolor de haberlo perdido físicamente pero sabes que está aquí en el corazón. Y con ese corazón latiendo fuerte por Venezuela, por la seguridad del mundo entero que él también la pidió, es que nosotros defenderemos el 14 de abril con los votos esta revolución, este legado que él nos dejó. La logística en las inmediaciones del cuartel está garantizada por la presencia de los cuerpos de seguridad y paramédicos que están a tiempo completo. También hay acceso a baños y agua potable. Creo que es un deber de todos los venezolanos por los que el comandante supremo, el comandante inmortal, dio la vida. Porque luchó desde hoy, se están cumpliendo 19 años de que él salió de Yare. Y bueno, él entregó su vida, él anuló su vida. Agradezco a la familia del comandante Chávez porque nos dio ese gran hombre. Y pienso que todo lo que nosotros podemos hacer, lo mínimo, es venirlo a ver, no dejar que la cola se ponga chiquita. En grupos de 20, las personas tienen acceso al cuartel, cuyo centro es la flor de los cuatro elementos, del arquitecto Fruto Viva, como símbolo del florecer de la nueva patria. Todo muy organizado, como el presidente lo quería. Y está en el lugar donde él quiso estar. ¡Gracias! 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 Gracias.